Aunque la evolución actual de la pandemia en muchos países apunte a una mejora epidemiológica, conviene no bajar la guardia. Lo ha recordado, una vez más, el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Estoy seguro de que cuando nos conocimos hace dos años, cuando todos nos estábamos enfrentando a la propagación de este nuevo virus, ninguno de nosotros habría imaginado que ahora estaríamos entrando en el tercer año de la pandemia, comenzó su discurso Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros, prosigue, lamenta que en las últimas semanas se haya extendido la creencia que varios factores, como una menor levedad de la variante Omicron, suponga que la pandemia ha terminado. Las altas tasas de vacunación en algunos países, combinada con la menor gravedad de Omicron, está impulsando una narrativa peligrosa de que la pandemia ha terminado, advierte. No es así, recalca, cuando 70.000 personas a la semana mueren a causa de una enfermedad evitable y tratable. No cuando tenemos un virus altamente transmisible. De nuevo, el biólogo etíope ha puesto de manifiesto la desigualdad existente en el reparto de vacunas en el mundo, con África a la cola de los datos, apenas un 17% de la población africana cuanta con al menos una dosis, por el 65% de Oceanía, el 68% de Europa, el 70% de Norteamérica y el 81% de Sudamérica. Condiciones ideales para nuevas variantes. En África, lamenta, el virus circula casi sin control, lo que hace muy complicado rastrear su evolución a corto plazo. Ante tal escenario, advierte, se dan las condiciones ideales para que surjan variantes más transmisibles y peligrosas. Pese a ello insiste, como ya ha dicho en otras ocasiones, que es posible acabar con la pandemia durante el presente año. Podemos poner fin a la pandemia del COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial este año. Tenemos las herramientas. Tenemos el conocimiento. Para conseguirlo vuelve a hacer un llamamiento para que los países den solución al déficit de financiación de 16.000 millones de dólares para el acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19, ACTA. Con ello los países con menos recursos podrían asegurarse el uso de vacunas, tratamientos y equipos de protección para el personal sanitario. En comparación con los costos de otro año de turbulencia económica, 16.000 millones de dólares son francamente cacahuetes, dijo Tedros. Aprender la lección. Finalmente, destacó la necesidad de aprender todas las lecciones que esta pandemia nos está dejando a nivel sanitario. Así, para conseguir una mejoría en la sanidad mundial, considera tres cosas imprescindibles, aumentar la cooperación y colaboración frente a las amenazas comunes, fortalecer los sistemas para prevenir, detectar y responder rápidamente a epidemias y pandemias y una mayor financiación. Para finalizar, señaló que la pandemia terminará cuando decidamos, porque no es una cuestión de azar, sino de elección.